Pros, ella usará todos sus conocimientos y su larga experiencia en las salas de arcade jugando el King of Fighters. Mis pros, soy hombre. Pros, ella usará todos sus conocimientos y su larga experiencia en las salas de arcade jugando el King of Fighters. Mis pros, soy hombre. No se hacía mucho esto el cabrón, tío. ¿Cómo, cómo, cómo quemaba?